Muy buenas jugones y jugonas, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a la Mansión Lúdica. Soy Jan Solo, por si no me conocías, y vamos a hablar, o te voy a hablar, de este Chapters Vampiro Chapters Monreal. Te aviso, lo primero, disclaimer, aviso extremo, lo primero, dos cosas, a ver, me calmo un poquito, ¿vale? Lo primero, en mi canal ya sabes que no edito ningún vídeo, este no es una excepción, no va a haber nada de edición y probablemente te voy a enseñar muy poco contenido del juego, porque lo voy a tener que hacer así, sobre la marcha. Eso lo primero. Y lo segundo, no he jugado absolutamente nada de este juego, nada, nada es nada. No he jugado ni una partida, ni un prólogo, ni una ronda, ni un turno, ni siquiera he sacado la miniatura y la he puesto encima del mapa, ni siquiera he hecho eso. No he tirado ni los dados una sola vez. Así que, que te quede esto bien claro. Si a pesar de eso crees que te puede interesar este vídeo, pues quédate aquí. Te voy a explicar el contexto en el cual me lo he comprado, porque me lo he comprado, te voy a explicar también unas cosas, esto lo voy a hacer muy rápido porque sí que me gustaría que lo supieras, te voy a explicar lo que hacía o lo que me empujaba a quizá no querer comprar este juego. Había una cosa que sí, una cosa a favor y una cosa en contra. Pues te voy a explicar ya rápidamente la cosa en contra. Vale, lo primero, la cosa en contra, el por qué no me quise... Bueno, te voy a explicar un poquito la historia de este juego. Este juego, ya sabes, por si no lo conoces, nada, 30 segundos. Este juego salió hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que es un juego que ya venía con muy mala fama. Primero porque en el Kickstarter, de esta gente de flíos o flyos o como sea, pues la demora fue muy, muy larga. Vale, tardaron muchísimo tiempo en entregarle ese juego y el problema, sobre todo, no era eso, sino que encima venía con un montón de erratas. Erratas desde la editorial madre. Erratas que incluso están en inglés. Vale, es verdad que la compañía sacó una página donde se podían corregir, etcétera, pero yo, viéndolo desde fuera, lo que hice fue decidir que, a pesar de que Vampiro la Mascarada es un entorno, es un contexto, es una temática que me encanta, me atrae muchísimo. He jugado a Vampiro durante muchos años en mi juventud, que también me da nostalgia y tal, pues eso también me gusta. Pues a pesar de eso, decidí en ese momento no comprarlo porque era un precio muy caro y yo me da mucha rabia el que haya erratas, ¿vale? Entonces, bueno, pues decididamente, o lo que decidí fue aplazar la compra de este juego. Tenía presente que este juego era uno que tenía que entrar tarde o temprano en la dudoteca porque quería probarlo, quería perder ese universo y quería jugar a esto, pero decidí que esperaba, esperaba o a que bajase el precio o a que saliera una nueva edición que, bueno, pues que corregía todo esto. Y de eso vamos a hablar, del precio que ha bajado y de la posible nueva edición. Te explico esto que creo que es lo que más te va a interesar de todo el vídeo. A mí me ha llegado un rumor, me llegó hace un costo de un mes, no lo he vuelto a verificar, la verdad, no me he vuelto a meter en internet porque, bueno, pues decidí comprarlo y ya no me interesaba eso. Pero corre el rumor de que va a haber una nueva edición con las erratas corregidas de este juego, ¿vale? Una edición, tenemos a Binsky que está aquí examinando el juego, sí, sí, para que veas que no hay ni trampa ni cartón. Y, pues eso, corren los rumores que va a salir una segunda edición y que va a corregir todas esas erratas y no solamente eso, sino que es muy posible que se cargue todos los libritos. En el juego hay un montón de libritos, es un juego que vale mucha pasta, es que no sé por qué me he dejado aquí el dinero, pero es un juego que vale muchos billetes para sacarlos en cámara, seguramente, bueno. Pues vale mucho dinero como para que tenga tantas erratas. Pero bueno, el caso, esa nueva edición se supone que no tendrá tanto contenido dentro de la caja en cuanto a libritos, todo eso lo gestionarán, se supone, ¿eh? Todo esto son cosas que han llegado a mis oídos desde fuentes nada fiables. Pero bueno, yo te lo digo aquí a ti por si acaso. Y parece ser que si luego resulta que es así, pues quedaré muy bien y si luego resulta que no es así, quedaré muy mal. Pero a mí es lo que me ha llegado de una parte, no era parte oficial, pero era de una persona que creo que entendía el mundillo y tal. Y bueno, pues podría ser, y no era Binsky, pues podría ser que fuera así. Total, ¿a dónde quiero llegar? Nueva edición, posible nueva edición, segunda edición, sin los libros de historia, digamos, y todo eso metido en una aplicación. Por lo tanto, un juego mucho más reducido en cuanto a componentes, mucho más barato, se supone, porque si te estás evitando todo eso, pues va a ser mucho más barato en cuanto a producción. Y bueno, pues eso, pues es una... Binsky, me ha robado 50 pavos la tía, joder. Si se ocupan, mira, en fin. Bueno, pues eso, ahí lo dejo. Podría ser que haya una nueva edición. Si, no sé, si te pica un poco el tema de las erratas, pues yo me esperaría. Es que no, no tiene más. Vale, sin embargo, yo me lo he decidido a comprar por un contexto. El contexto en el cual me lo he decidido a comprar es un Black Friday, vale, ya lo sabes, este fin de semana fue el Black Friday, y este juego estaba con un descuento exagerado, o sea, muy bestia. Me lo he comprado por 75 pavos. No me acuerdo si era un poquito más de 75, un poquito menos, pero bueno, por 75 euros, un juego que tiene un PvP de 220, la verdad es que me ha parecido que era un precio adecuado, y he decidido hacer ese desembolso. Aparte también, aunque puedan sacar una nueva edición con menos cositas, la verdad es que el tema de gestionarlo con una aplicación no me atrae mucho, y en el peor de los casos, aunque cambien los escenarios y lo corrijan y demás, pues bueno, la aplicación en principio supongo que si sale una nueva edición será compatible, porque si no, si ya la gente odia a esta compañía, si encima a la gente que ha comprado este juego con erratas no le dejan que sea compatible con lo nuevo, lo van a matar. Así que yo me imagino que si sale una nueva edición será 100% compatible. Me lo imagino, es algo que me imagino yo, nada más, no tengo ninguna fuente externa de nada más. Pues ese es el contexto en el cual me he comprado este juego. Y quiero hacer este vídeo porque seguramente voy a jugar toda la campaña en el canal, probablemente subiré todos los vídeos, ya sabes, así improvisados, como viene siendo mi estilo, porque mi vida es muy apretada y no tengo tiempo para editar, y no me gusta tampoco, no me gusta demasiado editar, me gusta como queda, pero yo que sé, a mí me da mucha pereza eso de ponerme a editar cuando podría estar jugando, así que es así, lo siento, ya sabes que si tuviera que editar estos vídeos no los grabaría directamente. Bueno, pues te digo, ¿qué espero de este juego? Pasamos a la siguiente fase, ¿qué espero de este juego? Para mí esto no es un juego de mesa, para mí esto es un juego de rol, mitad juego de rol, mitad juego de mesa, o sea, no lo consideraría un juego de mesa puro como tal. Yo creo que esto lo que pretende ser es una partida de rol como las que yo he jugado durante muchos años, de hecho la última la jugué hace relativamente poco, 5 o 6 años quizás, en el club de rol de La Ploma Negra, una partida muy chula, con una ambientación muy guay, sin embargo, pues bueno, las partidas de rol tienen un pequeño problema, que es que vas jugando de semana en semana, entonces el hecho de poder vivir la historia, meterte bien en la historia, jugando cada día un pequeño capítulo, que además creo que no son muy largos, que duran una hora, me parece muy atractivo, estoy en una etapa en la que jugar por la noche, normalmente juego cada noche, pero jugar más de una hora se me hace muy largo, ahora mismo en invierno me cuesta mucho, porque suelo estar resfriado todo el invierno, y voy tomando antigripales, que llevan los antihistamínicos, ya sabes que un componente es el antihistamínico, soy farmacéutico por cierto, sí, por si no lo sabías, y eso hace que me dé un poco de letargo, y necesito dormir más horas en invierno, por eso no suelo jugar tanto en invierno, porque me voy a dormir antes, yota. ¿A dónde quería yo llegar con esto? Pues eso, que básicamente va a ser una saga de vídeos, muchos vídeos de este jueguecito, y me apetecía compartir contigo esas primeras impresiones, no, esa perspectiva de qué es lo que espero de este juego. Ya te digo, yo no lo recomendaría a nadie que no haya jugado nunca a Roll, quizá, porque esto es muy diferente. Si te gustan los narrativos, entonces quizás sí, quizás sí que lo recomiendo, pero no es un juego para gestionar, ya sabéis que los que seguís mi canal me conocéis bien, sabéis que me gustan, rollo Frostpunk, rollo Eurogames, Spirit Island, cosas muy... Bitoku tenemos por ahí, un Great Western Trail, juegos muy euros, muy de gestión, odio el azar, y esto es todo lo contrario, ¿vale? Esto es creo, vamos. Creo que, hombre, sí que puedes gestionar, pero al final aquí no vienes a estrujarte el cerebro, vienes a vivir, a meterte en la historia, y es otro rollo muy diferente, y tiene una parte para mí también de nostalgia que hace que me atraiga este juego, y quiera jugarlo de esta manera, ¿vale? De una manera, pues, además tampoco me apetece ahora mismo el meterme demasiado caña a mi cerebro, porque ya estoy todo el día pensando, ya sabes que estoy haciendo un juego que se llama Faunian, por cierto, y ya estoy todo el día pensando en cositas para Faunian, incluso ya estoy empezando a desarrollar otros juegos, o sea... Entonces ya mi cerebro ya tiene bastante, ya le meto mucha caña, con lo cual jugar algo un poco más sencillo, la verdad es que es algo que me apetece bastante. Bien, pues eso es lo que yo espero, y después lo que te voy a comentar, lo que te voy a comentar, si Vinsky me lo permite, son dos cosas más. Lo primero en cuanto a la ordenación, te lo voy a explicar muy brevemente, y lo segundo en cuanto a las erratas. Vale, pues vamos a ver, me gustaría abrir el juego, pero Vinsky está aquí... Vale, pues vamos allá. Pues venga, lo ponemos aquí, venga, bajamos aquí, sacamos la tapa. Me gusta mucho el rollo de este, que quede esta franja roja. Hay gente que le da mucho toque, a mí me parece exquisito, esto me parece exquisito. Y me gusta mucho más esta tapa, que no la tapa, por ejemplo, de Frosthaven, que lo tienes por aquí, que tienes que sacarlo absolutamente todo, y es un tostón, y encima lo que ocurre con Frosthaven es que la parte esta de aquí no tiene tanta consistencia. Esta caja se siente muy sólida, porque solamente sacas esta parte, Vinsky me lo va a tirar, pero bueno, y encima me está entrando un estornudo, pues eso, que te queda la caja súper sólida, súper contundente. Sí, ahí está, toma, va, siéntate, vente aquí, ya está, a tope. Entonces, pues eso, que sepas que el juego se puede poner en vertical, simplemente lo que hay que hacer es guardar el troquel donde están los penejotas. Hay dos troqueles de penejotas, uno del 1 al 71, y otro del 72 al 120 o algo, no sé, algo así. El juego te dice, de hecho tiene en su web un archivo de cuatro páginas donde te dice dónde tienes que colocar cada cosa, te dice que lo destroqueles todo y lo metas en un compartimento que hay dentro de la caja. Yo no lo recomiendo en absoluto, yo lo que he hecho ha sido quedarme, te lo voy a enseñar un poquito a ver si puedo, yo lo que he hecho ha sido quedarme ese troquel... Buah, tío, esto es muy difícil. Vamos a sacar cosas y un montón de contenido, y Vinsky la verdad es que no ayuda. Pero bueno, entonces, lo que he hecho ha sido guardarme este troquel, lo dejo aquí con esta fundita que ya venía en la propia caja, y simplemente, pues si tengo que buscar a un personaje, pues resulta mucho más fácil venirme aquí, no sé si con el brillo se va a apreciar, pero no sé la orientación, sí, está bien. Me resulta mucho más fácil el venirme aquí y destroquelarlo, y luego volverlo a poner en su sitio, y ya está. Es mucho más fácil, enseguida ves dónde está, y no aquí en un espacio así pequeñito, que tengas los 71 tokens y horribles. Hay gente que se los ordena, pero eso tiene que ser caótico, yo creo que esta es la mejor manera. Venga, Vinsky, ponte con las penejotas. Vale, después, ¿qué más? Te quería enseñar una cosita más, que es hablando de... Uy, que me cargo cosas. Hablando de las erratas. A ver, yo he sido muy crítico con las erratas, y tengo que pedir disculpas, porque la verdad es que a mí me revienta mucho que un juego venga con erratas. Yo considero que si hay, en este caso, la editorial Madre es extranjera, no me acuerdo de dónde es, y la editorial de aquí, que no sé qué editorial es, se supone que su trabajo es traducir esto. Lo que pasa es que yo aquí no lo tengo muy claro, porque la editorial Madre ya hizo, en la campaña de crowdfunding, ya hizo, pues eso, lo tradujo a todos los idiomas, con lo cual yo entiendo que aquí, a la hora de negociar la licencia, no sé si la editorial que ha traído el juego realmente negoció que ellos lo traducían o cogían la traducción que ya había hecho la editorial Madre. Yo quiero pensar, me parece más lógico, aunque no lo sé, no tengo información, son solo mis conjeturas, quiero pensar que la editorial de aquí lo que hizo fue adquirir esa licencia, pagar esa licencia de ese juego con la traducción ya hecha de fuera. Creo que esa sería la cosa. Igualmente, he sido súper crítico, y la verdad es que ahora, viendo este juego, pues tengo que decir que quizá he sido demasiado crítico, porque aparte del manual, que ya es extenso, aparte del libro de historia, que ya es bastante, bastante extenso, aparte de eso, tenemos un montón de libretos, que son una exageración, o sea, mira, este es el más gordo, pero es que, fíjate, este tiene 204 páginas, 204 páginas, ahí me parece que son 67 libretos, libretos por aquí, libretos por aquí, y libretos por aquí, o sea, esto de verdad, o sea, es como toda la caja, es una puta locura, es media caja de libretos, claro, aquí, yo no sé cuántas palabras hay aquí, pero hay muchísimas, o sea, entiendo, de hecho, cuando vi todo esto, pensé, joder, pues la verdad es que me parecen pocas erratas para la cantidad de texto que hay aquí, pero sí que es verdad que, hombre, es un poco putada el hecho de gastarte mucha pasta, en mi caso, pues bueno, 75 euros, tampoco para el juego que es, me parece muy barato, pero bueno, lo lógico sería que esto estuviera corregido y demás, pero bueno, al final, no cuesta tanto, es bajarte este archivo de aquí, que son cuatro páginas, y montártelo como tú quieras, lo puedes tener al lado, y cada partida, pues te vas mirando aquí, pues en el capítulo que toque, a ver qué ratas hay, normalmente hay una o dos, hay algún capítulo que es un poco más drama, pero generalmente es una o dos, no, una o dos, de verdad, son una o dos, te lo he dicho, bueno, es igual, es que le gusta hablar mucho, es así, pues eso, hay algunas erratas sin cartas, entonces, pues bueno, hay muchas opciones, yo lo que he hecho ha sido, imprimirme esto, no en este papel, bueno, también, no, obviamente, imprimirlo en un papel adhesivo, y entonces, lo que hago, vamos a ver si tengo suerte, y pillo algún capítulo, que esté aquí puesto, lo podía ver, mira, justo, perfecto, vale, y entonces lo que hago, es que me lo he enganchado, al inicio del capítulo, o bien, dentro del capítulo, en la página que corresponda, mi criterio ha sido el siguiente, vale, no sé si te lo acabo de explicar, o sea, me he impreso las cuatro páginas, en papel adhesivo, y luego con las tijeritas, pues he ido cortando cada cachito, para colocarlo en su sitio, si solo afecta a una página, me he ido a la página, hostia, he cogido justo el capítulo dramático, vale, misión improbable, vale, entonces, por ejemplo, esto, es una pegatina, bueno, es un fragmento, de ese papel adhesivo, que lo he pegado, porque hace referencia a esto de aquí, lo he pegado al lado, y así, cuando llegue a esta página, pues lo miro, y veo que, que falta algo, que falta un token, me parece que es, sí, falta, donde salen los personajes, ya está, a ver si lo ves, tampoco es un drama, porque es como, bueno, pues ya te supones, que en algún sitio, tienen que salir, pero bueno, y si afectan a varias páginas, por ejemplo, aquí, me pone páginas, 34, 38, 32, no sé, no sé cuándo, es que afecta a la figura, de guardián fuerte, debería ser el número 9, en lugar del 43, vale, se han colado, y han puesto, un troquel que no era, tampoco tiene, tampoco es mucho drama, hay veces que sí que es drama, no quiero quitar hierro, hay veces que sí que, la lían mucho, porque te pone que, coge la pista 3, en lugar de la 9, o algo así, no he querido leer mucho, pero algo quieras que no, mientras vas enganchando, pues lo ves, entonces, si hace referencia a varias páginas, lo pongo aquí, al inicio del libreto, y ya está, vale, el tema de las cartas, lo tengo aparte, lo tengo en el manual, en la, a ver si te lo puedo enseñar, es que lo tengo aquí, me parece, vale, el tema de las cartas, como me he dado un poco de palo, cambiar todas las cartas, pues lo he dejado aquí, simplemente, es un sitio un poco feo, la verdad, ahora mismo, lo pondría en otro sitio, no te lo recomiendo, que lo pongas aquí, quizá, en la última página, hubiera sido mejor, sí, probablemente en la última página, pero bueno, aquí seguro que lo voy a ver, entonces, pues bueno, si sale alguna carta de estas, pues las tengo que tener más presentes, es un poco putada, podría rectificar las cartas, no lo sé, a día de hoy, la verdad es que, no creo, es que puede ser que algunas de ellas, ni siquiera salgan nunca, con lo cual no me lo planteo, lo dejo aquí y ya está, además estaba muy cansado ya, cuando llegué a este punto, y no me apetecía mucho cambiarlo, pero bueno, esa ha sido mi estrategia, papel autoadesivo, recortar y pegar, más o menos me he tirado, con unas tres horas, tres, cuatro horas quizás, y mientras tanto, pues me he puesto vídeos, de gente que estaba jugando, o gente que hacía un tutorial, o de Massivi, que tiene por ejemplo, mi juego del mes, de hace poquito además, hablo de este juego, y me lo he visto todo, excepto algunos capítulos, porque además, no se lo he dicho, tenía que haber dejado un comentario, no lo ha ordenado, ha hecho, los ha puesto sin lista de reproducción, entonces, ha habido alguno, que no sé dónde está, no lo he encontrado, y como estaba atareado, cortando y pegando, pues me lo he saltado, yo que sé, en algún momento lo veré, supongo, pues nada, y yo creo que con esto, ya te he dicho absolutamente todo, vale, el tema de las ratas, el tema de que, hay la sombra esta, de una segunda edición, que podía llegar, con mucho menos contenido, con todo esto metido en una aplicación, claro, esto tiene que reducir los costes, la hostia, o sea, esto es muchísimo texto, entonces, pues seguramente, será una edición muy baratita, pero bueno, no creo que sea más barato, de 75 euros, por lo tanto, bueno, creo que, y aparte a mí personalmente, si puedo elegir, prefiero tener, prefiero tener los textos, prefiero no verme obligado, a utilizar una aplicación, a ver, que esto tampoco, yo, no sé si va a ser así, o no, yo no quiero comprometerme a nada, no, te digo que esta información, no es fiable, ni mucho menos, es algo que a mí me ha llegado, que yo no he podido verificar, de ninguna manera, y ya está, si alguien tiene información, por favor, que lo deje en los comentarios, y así entre todos, nos enriquecemos, y nada más, pues con muchas ganas, de empezar a jugar, bueno, tengo que leerme bien el manual, tengo que leérmelo entero, porque no me he leído prácticamente nada, lo he ojeado un poquito y ya está, y leerme el manual, y empezar a jugar, y seguramente, estas partidas, pues las iré subiendo al canal, ya sabes que siempre, los suelo jugar por la noche, sesión golfa, con mi novia durmiendo, por lo tanto, la voz es un poco más calmada, no vas a escuchar esta voz así, tan a saco, que normalmente, cuando grabo a mediodía, voy muy a saco, y voy ahí, hablando muy rápido, para ir a comer, que ya son casi las tres, y tengo hambre, así que verás, una voz de sesión golfa, una voz de, bueno, pues un poco más así, yo que sé, para disfrutar, y de tranquis, con una cervecita al lado, y demás, bueno, pues este ha sido el vídeo, espero que te haya gustado, ya te he dicho que no te iba a revelar nada del juego, porque yo no lo he jugado todavía, pero bueno, creo que es un juego que pinta bien, lo que espero de él es una aventura, punto, azar, por supuesto, vivir la aventura, y hasta ahí ahora, lo que tengo muchas ganas, es de acabar de decidir, pues que, que vampiros, que clan, voy a pillar, creo que Toreador me gusta, Malkabia en ese punto loco, que también me gusta, Gangrel, joder, es que todos tienen su, todos tienen su cosa, así que, no lo sé, bueno, pues nada, con esto me despido, soy Jean de la Mansión Lúdica, y nada, me voy a recoger todo esto, que es una locura, que vaya muy bien, si alguien ha jugado a Chapters, pues bueno, si tiene alguna recomendación, oye, pues haz esto, hazlo otro, haz no sé qué, empieza por aquí, no cojas tal personaje, si alguien sabe, tiene alguna información de esta, por favor, ya sabéis que siempre, yo soy el único canal, que en lugar de aportar información, pide información, o sea, es como, joder, pero bueno, cuando doy información, también doy información, que no encuentras en ningún otro sitio, como por ejemplo, al hacer análisis de personajes de Gnomehaven, o hacer análisis de Espíritus de Spirit Island, o sea que, bueno, esto es un tira la floja, es un yo doy y tú me das, así que, bueno, esto suena un poco mal, nada, que vaya muy bien, soy Jan de la Mansión Lúdica, y nos vemos en, ¿dónde era? En Monreal, nos vemos en Monreal, muy prontito, hasta la vista.